Vamos con la conferencia de prensa ahora de nuestro director técnico, don Mauricio Wright, previo al partido de este domingo ante el Club Sport Cartaginés. Tenemos a Diego Bando con la primera pregunta. Buenos días a don Mauricio y a todos los colegas, a todos los colegas. Don Mauricio, un par de preguntas. La primera, respecto al partido del domingo, es un partido directo con la clasificación, de hecho hay un punto de diferencia entre cada equipo. Bueno, ¿cómo llega esa prisa sabiendo que ya en la primera vuelta había perdido contra Cartaginés y Cartaginés llega con un ánimo pues enalzada por el presente triunfo que tuvo? Aparte, ¿qué le hagan los desgastes de los jugadores? Por ejemplo, anoche fue un partido de ida y vuelta, termina ganando, pero vuelven a jugar 72 horas. ¿Será que en mucho cambio, mucha rotación, como tiene que mantener esa misma base sabiendo lo que se juega en el domingo? Bueno, muy buenas, casi buenas tardes ya. Yo creo que esa prisa llega bien, llega motivado. Sabemos que el equipo rival ha venido haciendo bien su trabajo y si vamos con referencia a lo que sucedió en el primer juego, creo que nosotros comandamos el partido en esa ocasión, ellos comandaron el resultado final. Así que nos queda una buena sensación, nos queda salir a enfrentar este partido como debe de ser, con toda la intención de buscar hacer valer nuestra casa, jugar bien, dar lo mejor como lo hicimos o como lo venimos haciendo, para poder buscar ese resultado positivo que nos interesa tantísimo para seguir con nuestras aspiraciones de clasificación. Y sí, fue un partido complicado, se nos complicó bastante, tuvimos que recomponer dos veces la situación de un 2-0, de un 3-2 y al final pues lograr la victoria de ese 4-3 sufrida, pero victoria al fin y victoria buena para nosotros. Y sí, vamos a tener algunas rotaciones como hemos venido haciendo. Vamos a continuar con Federico Valderón, por ahí. Gracias, señor Patricio. ¿Qué tal, profesor? Saludos, buenas tardes. Federico Valderón, Partido Sports. Saludos a todos sus colegas. Quiero regresar un poquito del tema de la gestión de cartagonesco. Con permiso, doctor, que de Patricio le quería preguntar por la función técnica de la federación, que le parecía la función técnica y si considera que es el mejor camino para lograr el grupo, la selección grupo a la carta, a la carta del 22. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no tenía conocimiento del mismo, no estoy muy enterado al respecto, he estado muy entretenido y muy ocupado con los temas del equipo y la preparación del partido que tuvimos ayer y entonces no estoy muy enterado. Sí he escuchado de algunos nombres, pero bueno, esperemos que lleguen a aportar ideas, aportar conocimiento, que ayuden a buscar soluciones, ¿verdad? Que en este país, por lo general, el fútbol nuestro siempre está envuelto en crítica y en otras cosas y ahorita lo que menos ocupa la selección y nuestro fútbol en general son críticas, sino soluciones, personas que lleguen a dar alguna luz en el camino, ¿verdad? Que está un poco complicado el tema, pero que lo que se busca y se requiere en estos momentos es ayuda. Continuamos con Yensi Aguilar, del periódico Orateja. Gracias, buenas tardes, don Mauricio. Hay muy poco tiempo entre el partido de ayer y el juego de domingo, pero en que se están enfocando el trabajar, más que usted de ayer reconocer que la comunicación es el que lo van a dar unas ventanas y me dicen en los céspedes que el doctor Lioja, entonces no están trabajando para evitar una situación similar a la noche como a la noche del domingo. Muchas gracias. Sí, buenas. Realmente que no hay mucho tiempo para trabajar en cancha. Yo creo que eso ha sido tal vez algún temita para nosotros eso, ¿verdad? Que hemos tenido muchas semanas cortas y algunos o la mayor parte de los equipos están enfocados en solo un torneo. Nosotros hemos venido lidiando con dos, tratando de enfrentarlos de la mejor manera e irlos llevando como tiene que ser. Por ahí eso a nosotros nos acorta las semanas de trabajo y nos queda mucha pizarra, mucho video, porque casi no podemos hacer trabajos en cancha, ¿verdad? Por el desgaste y por los temas de recuperación que tenemos que tener con los jugadores. Así que lo venimos trabajando de esa manera, lo vamos a mantener. Sí, claramente desde ayer se le habló al grupo que no hicimos lo necesario para tratar de evitar algunas situaciones que se pudieron haber rescatado. Pero bueno, así es el fútbol, lo tenemos que hablar, lo tenemos que conversar y tratar de llegar de buena manera para este partido el domingo. Continuamos con Ronald Villalobos, de Radio Colombia. Saludos, qué tal, colegas, buenas tardes. Ya, qué tal, don Mauricio, muy buenas tardes. Ronald Villalobos, de Radio Colombia. Sé que una parte de la pregunta, ya se la hizo un colega anoche, fui a tratar de reformularla. ¿Cuánto le cambiaría la planificación de tener que jugar fecha 20, específicamente fecha 20 en adelante sin seleccionados? Se lo digo porque es una decisión de los dirigentes de Ito María India en marcha, el torneo innovantes, y ustedes los técnicos trabajan con normas ya establecidas. ¿Cuánto le cambiaría esto, don Mauricio? Yo lo único que podría decir con respecto a este tema, siendo una persona que soy pro selección, jugué muchísimos años en la selección, entiendo las necesidades que tenemos ahora, pero muchos de los jugadores de esa prisa han tenido muy poca participación en la selección, entonces yo preferiría que valoraran, ¿verdad? Si no van a ocupar a nuestros jugadores, que nos den la oportunidad de que jueguen con el equipo y que después se integren, porque realmente han sido muy pocos los jugadores que han tenido esa participación, el que más ha jugado es Ricardo Blanco, Jimmy Kendall, algunos minutos, Aarón no ha tenido participación, uno entiende, esto es fútbol y esto es así, pero lo que sí, por lo menos para lo que esa prisa está trabajando en este momento, si le convocan gente y no la van a utilizar y no van a contar con ellos de una forma que uno desearía, porque eso ya es una decisión final del seleccionador y es totalmente respetable, pero si nosotros tenemos una competencia internacional o partidos importantes, yo preferiría ver la posibilidad de que nos dejen a los jugadores, que agarren más ritmo, que puedan llegar con más minutos dentro de la selección y también aportarles en el momento en que se les requiera. Continuamos con Miguel Calderón de Canal 7. Se escucha un poco mal, Miguel, igual podemos utilizar el mismo procedimiento, nos envías tu pregunta por escrito y la realizamos, entonces mientras tanto le vamos a dar la palabra a Cristian Brenes, del periódico La Nación, lo podemos hacer por escrito con Miguel, muchas gracias. Saludos, don Maris, buenos días. Sé que ya la primera pregunta la planteaba, pero si no, Maris, el calendario se empieza en que cinco días tendrán diez partidos, sumado a lo que puedan acumular los jugadores en la selección, ¿cómo manejar esto cuando se juega tanto? Porque tienen que, obviamente, amarrar la clasificación, pelear por primer lugar, también el boleto en la CONCACAF, y no puede despegarlo, ¿cómo lo va a manejar en el izquierdo? Sé que ya lo ha ido rotando, pero ahora no sé si va a ser un poco más detallado en ese aspecto. Y la otra pregunta que tiene que hacerle es, entonces mencionaba ahorita que no es momento para criticar la selección, Cristian Boráñez, ¿usted habló con él de lo que dijo, lo respalda en ese tema de lo que mencionó él? ¿Usted está viendo otra manera? ¿Cómo se realiza? Bueno, yo creo que con el tema de Cristian, yo creo que todas las personas tienen su posición, tienen su forma de ver las cosas, pero yo interpreto mucho lo que dijo Cristian de una manera, de una crítica positiva para tratar de buscar el mejoramiento de nuestra selección, para tratar de que los jugadores, todos los jugadores en general, den su máximo para la selección nacional. Es el orgullo más grande que pueda tener un jugador de fútbol vestir la camiseta de la selección. Entiendo el mensaje de Cristian, tal vez muchas veces y en ocasiones no lo sabemos entender, o no lo explicamos bien y por ahí siempre quedan algunas dudas, pero siento que en la selección debemos de dar más, indudablemente debemos de dar más, esto es un tema que es así, es una realidad, y que va a ser de la única forma en que Costa Rica pueda ir a un nuevo mundial, es que el jugador multiplique su esfuerzo, su concentración, su deseo, para poder lograr los objetivos, no queda de otra forma. Así que todos tenemos nuestra forma de ver las cosas, pero como te digo, yo pienso que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en ver cómo podemos ayudar a la selección a mejorar de cara a lo que viene. Tenemos que ser en este aspecto, todo el país en general, muy solidario, muy unido, para poder sacar esto adelante. Yo creo que muchas veces las críticas y otro tipo de situaciones que no te generan más que cosas negativas, no funcionan, no son válidas, no son buenas en este momento para nuestra selección. Así que yo invito a todas las personas, a todo el país en general, a que tengamos nuestra fe puesta como aficionados, que somos de la selección mayor y que nuestros jugadores, cuando sean convocados, que puedan dar ese 1.000% que se requiere en este momento para llevar la selección a un nuevo mundial. Y sobre los dos torneos, sí, lo estamos tratando de llevar, estamos tratando de que la rotación sea bien equilibrada, para que el equipo no se debilite y nosotros poder tratar de seguir llevando bien, perdón, los dos torneos, de la manera en que hasta ahora estamos. Así que, bueno, se nos presenta un partido complicadísimo este fin de semana, pero un partido bonito también que queremos enfrentar y queremos buscar nosotros nuestro juego en nuestra casa y sacar un resultado positivo para nosotros, que sería lo ideal, conforme se está presentando ya en estas últimas jornadas ya el torneo nacional. Vamos a darle lectura a las preguntas de Miguel Calderón también, profesor. ¿Cuánto le molesta que Zapriza reciba tres goles previo a una semana en donde se jugará ante Cartaginés y se visitará la Liga? Si tiene alguna evaluación con respecto a los errores defensivos, pregunta él. Sí, los errores defensivos pues hay que atacarlos, ya noche hablamos un poco del tema, lo vamos a seguir valorando con el video y tratar de no cometer algunos errores que fueron ahí pues muy puntuales y muy evidentes donde concedimos y cedimos algunas facilidades y eso nos costó pues tres goles, donde tuvimos un partido bastante controlado, bastante equilibrado de parte nuestra, donde tuvimos muchísimas llegadas, tuvimos un poco de, no estuvimos con la calma necesaria en algunas instancias del juego, donde pudimos haber conseguido un par de anotaciones más que nos hubiera dado más tranquilidad, pero bueno el fútbol es eso y hay que vivir partido a partido y en esto yo tengo mucha calma porque no todos los partidos son iguales, siempre los partidos van a tener una variable, yo creo que nadie que está involucrado en el fútbol ha visto un partido exactamente igual de ningún equipo en ninguna parte del mundo y nosotros no somos la excepción, así que el partido contra Cartago va a ser total y completamente diferente, va a ser una historia nueva y nosotros pues trataremos de estar lo más fino que podamos y cometer los menos errores posibles y en ataque pues estar fuertes como estuvimos en este juego, porque si en ataque no hubiéramos estado fuertes, hubiésemos perdido el juego claramente, verdad, pero una cosa con la otra, vamos a tratar de equilibrarla. Vamos a ir con las últimas dos preguntas por parte de Miguel igualmente, si habrá cambio en la parte de los laterales también y luego vamos a seguir con Eduardo Castillo ya para finalizar. Sí, sí, estamos valorando la rotación que veníamos trabajando, verdad, con los laterales, ustedes vieron que Ricardo Blanco no jugó en Grecia, venía cargado, venía con muchos minutos en la selección, así que Ricardo no tuvo participación en ese juego, ahora aparecerá Sergio y valoraremos ya pues el bloque del equipo para este juego en cuanto a los laterales. Eduardo Castillo. Don Mauricio, sí, Don Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ya, y también a nuestros colegas. Don Mauricio, el Santís es el equipo más goleador del torneo, de 31 tantos, en CONCACAF, 3 partidos, 10 goles, pero se sigue hablando de que tal vez no se consolida un goleador o un centro delantero. Le pregunto, Don Mauricio, ¿es una tarea pendiente en que el Santís no logre tener un jugador que sea tan referente del gol o más bien lo ve muy positivo el hecho de que tantos goles están repartidos en el equipo? Gracias. Sí, muy buenas. Yo creo que las dos, ¿verdad? Las dos son valiosas, las dos son importantes. Y si usted me pone a elegir, ¿cuál de las dos prefiero? Yo prefiero la segunda que me dijo. Yo prefiero que los goles estén repartidos en todos nuestros jugadores donde no va a haber una dependencia directa de un solo jugador por algún tema, como lo he dicho en algún otro momento, ¿verdad? Un jugador que se lesiona y entonces ya perdés a tu referente en el ataque, a tu goleador y estás en problemas. Así que es preferible tener varios jugadores con varios goles y en diferentes posiciones. Entonces eso nos da la tranquilidad de saber de que conforme nosotros seguimos estructurando nuestro equipo para juego a juego, podemos sentir la posibilidad de hacer daño de diferentes formas y que los goles estén repartidos porque también el rival nos estudia, también el rival ve los videos de nosotros y dicen, bueno, si le anulamos a un jugador X, al Zapriza, pues ya tenemos la posibilidad de que no vayan a convertir goles. Pero cuando tenemos nuestros goles repartidos en diferentes jugadores, nos convertimos en un equipo un poco menos predecible y eso nos puede seguir ayudando de cara a lo que falta en los dos torneos que para nosotros es muy importante. Muchas gracias a todos los colegas, damos por finalizada la conferencia de prensa con nuestro director técnico.